Que el domingo hay un desmayado, hay un desmayado. Señoras y señores, Isabel Acevedo. El tema, danzando la enfada. Así que si está en casa, si se puso una ropita especial, si preparó algo especial, vamos a alegrarlo. Que de eso se trata el show. De alegrarlo, de pasarla bien y de recibir a... Jimmy García, contando cinco. Cinco segundos, gracias. Aplaza Bea, cinco. Cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. ¡Ay, señor! Turno para Isabel Acevedo. ¿Saltó? ¡Lance música, señor director! Ahora. Miren eso. ¡Upa! ¡Ah, es Isabel Acevedo! ¡Eso! Morena, cintura de mola, tu manera me hace relajar. Recordando esa risa coqueta, no sé qué es lo que pueda pasar. Felizmente, morena, yo sé, en la amada necesidad. ¡Muy larga, es Isabel Acevedo! ¡Muy larga, es L soprattutto. ¡Muy larga, es Sousse! ¡Muy larga, es Isabel Acevedo! ¡Muy larga, es Isabel Acevedo! ¡Muy larga, es 중 here! Tampada, tampada, eh, tampada. ¡Sansacción! Buenas noches campeonatas en esta competencia. Isabela Acevedo ha hecho su show y comenta Morela Petrosi. Gracias, Gisela. Gracias. Primero voy a decir The Impacto, un baile de espectáculo donde justamente las figuras aéreas, sobre todo la del inicio, me dejó boquiabierta y sin aliento. De eso se trata el baile de espectáculo. Gisela, yo creo que cabe mencionar rapidito nomás, yo sé que el tiempo es breve en la televisión, pero para los televidentes, para los concursantes, en base a qué criterio estoy evaluando esta temporada y las anteriores temporadas de baile. Te agradezco, Morela. En el criterio sobre los cuatro elementos fundamentales de la danza, que son el diseño, el ritmo, la dinámica y la motivación. Dentro de ese diseño está el aspecto técnico que es importantísimo. Lo hemos visto en Isabel y en su pareja, que tiene un nivel técnico altísimo, acompañado de un nivel altísimo también de expresividad artística. En la historia, desde Bailando por un sueño, Gisela, en 2008 hasta ahora, nunca hemos tenido este nivel de danza en el concurso. Y eso es un lujo. La verdad que espero con ansias y mucha emoción que lleguen los sábados para ver tanto talento nacional. Me pasa lo mismo. No, es que me encanta porque sabes que tú sabes explicarlo con las palabras adecuadas. Porque en mi caso, yo que lo veía acá, he quedado sorprendida. Isabel y Jimmy daban una vuelta y el brazo se extendía y las manos perfectamente. No es una vuelta como la que uno puede hacer, da una vuelta jalando el cabello y que queda mal el brazo. Y es en la técnica que el jurado, en este caso Morela, está evaluando y la que está mirando perfectamente el jurado. Así que agradezco muchísimo tus valoras y agradezco muchísimo que estén aquí. A ustedes, a Jimmy, mi partner, al coreógrafo Carlitos Santón también. Ah, por favor. Cada jurado podrá evaluar bajo sus propios criterios, pero este es mi criterio. El aspecto técnico y mi favorita es la que baile de la mano de la diosa Tercícore, la diosa del baile. Uy, uy, uy.